Solo tú me haces sentir así Solo tú me ilusionas a mí Solo tú y nadie más entiende lo que soy Te doy mi amor, es tuyo corazón Solo tú puedes cambiarme así Y tu luz iluminarme a mí Porque ayer te vi y lo entendí La magia que hay en ti You're my dream come true No hay nadie como tú The only one The one and only you The one and only me Solamente tú Solamente los dos Porque ayer te vi y lo entendí La magia que hay en ti You're my dream come true No hay nadie como tú Solo tú me haces sentir así Y tu luz iluminarme a mí Porque ayer te vi y lo entendí La magia que hay en ti You're my dream come true No hay nadie como tú Solo tú Y solo tú My dream come true Solo tú Solo tú Solo tú Y solo tú Solo tú No hay nadie como tú